Desde la emisora online de la Diosesis de Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy miércoles 10 de agosto, la Iglesia Católica celebra a San Lorenzo, diácono y mártir. Los datos acerca de este santo los han narrado San Ambrosio, San Agustín y el poeta Prudencio. Lorenzo era uno de los siete diáconos de Roma, o sea, uno de los siete hombres de confianza del sumo pontífice. Su oficio era de gran responsabilidad, pues estaba encargado de distribuir las ayudas a los pobres. En el año 257, el emperador valeriano publicó un decreto de persecución en el cual ordenaba que todo el que se declarara cristiano sería condenado a muerte. El 6 de agosto, el Papa San Sixto estaba celebrando la Santa Misa en un cementerio de Roma, cuando fue asesinado junto con cuatro de sus diáconos por la policía del emperador. Cuatro días después, fue martirizado su diácono San Lorenzo.